Mucho gusto, mi nombre es Diana Romero. El 7 de septiembre tenía mi cesárea ordenada porque ya tenía mis 40 semanas de embarazo y me ingresaron más o menos a las 6 de la mañana, pero la cirugía me la realizaron hasta las 2 de la tarde. Estando ya en la cirugía, mi esposo tenía permiso para entrar a la cesárea, lo dejaron entrar un momento mientras el nacimiento de la bebé y luego nuevamente lo volvieron a sacar junto con la bebé. Estando ahí, pues yo estaba despierta porque estaba con anestesia raquídea y escuchaba pues todo lo que ellos decían y corrían para un lado, para el otro, yo miraba el monitor, veía que pues los signos vitales estaban muy mal, que la tensión estaba muy bajita y que ellos nombraban un hematoma, una hemorragia, pero pues nada más, no tenía dormidas las manos, las piernas, porque estaba pues muy mal de salud y con una hemorragia. Ya después pasaron como unas 2 horas y me pasaron para la sala de recuperación y en la sala de recuperación ya me dijeron que les había tocado sacarme la matriz y que pues me habían perforado la vejiga y que tenía que estar con una sonda durante 15 días. Nunca me pidieron ningún consentimiento de que me iban a sacar la matriz, hicieron una histerectomía abdominal total, o sea, no tenían por qué haber sacado la matriz completamente, sino haber hecho una cirugía que se llama histerectomía parcial, pero tomaron la decisión y la sacaron completamente y haciendo ese procedimiento me perforaron la matriz y les tocó sí dejarme en una sonda y pues para que yo pudiera orinar por la sonda porque la vejiga estaba perforada. Entonces a mi esposo nunca le dijeron nada, nunca le explicaron, mire, a su esposa tocó hacerle este procedimiento, ningún médico se manifestó ni le dijo absolutamente nada. A mí me dijeron así sin ninguna valoración de psicología ni nada, sino me fueron diciendo eso, que me habían sacado la matriz y los procedimientos que me habían hecho y que les había tocado colocarme en dos bolsas de sangre, trasfundirme, porque había presentado un código rojo y una hemorragia por causa de un hematoma que había presentado. Entonces, pues ya después de todo esto me trasladaron al segundo día para el piso de donde están las maternas y estando ahí se me taparon como en tres ocasiones las sondas, se me tapó y el dolor era absolutamente porque la vejiga quedó llena de orina y no me podía casi ni levantar. Las enfermeras nunca me ayudaron a levantar, al contrario me estaban exigiendo que me levantara, que me parara yo sola y en ese momento llegó mi esposo porque yo estaba que no podía del dolor, un dolor terrible que me bajaba desde la ingle hasta la pierna. No podía sostenerme ni sentada ni de pie y a mi esposo le tocó pasarme a la cama porque las enfermeras no me colaboraron y me ayudaron a pasar a la cama. Entonces, fue negligencia desde un principio, empezando por la doctora que me operó, que nunca nos informó, nunca nos dijo nada, nunca le avisó a mi esposo, nunca le explicaron nada, sino tomaron esa decisión y abruptamente haciendo ese procedimiento me perforaron la vejiga, lo que me dejó muy mal. Ya a los cuatro días me dieron salida sin ningún acompañamiento, como se dice, de que una ambulancia me colaborara, me ayudara a trasladar, absolutamente nada. Me dieron unas órdenes médicas que tenía que asistir por control con ginecología y con urología y así lo hice. El día de antier, que era el 21, el jueves 21, asistí al oro nuevamente, al oro antiguo para mi valoración por ginecología y me atendió el doctor Humberto Archila, le manifesté todo lo que me pasaba, le dije que estaba muy mal, que no podía caminar, que no me podía sentar, que casi todo el tiempo estaba acostada, que para orinar me dolía muchísimo, me ardía, que tenía inflamación, que tenía mucho dolor, que se me dificultaba caminar o sentarme, que tenía una secreción maloliente, de la cual a todo lo que le referí me dijo que no, que yo estaba absolutamente bien, que yo no tenía nada que agradeciera que antes estaba con vida, que si la especialista había hecho eso era por salvarme la vida y que yo tenía que ir a mi cita de valoración por psiquiatría y por psicología, le dije que por favor me mandara analgésicos o antibióticos porque yo sentía que tenía una infección, que era demasiado el dolor, dijo que no, que yo no necesitaba analgésicos, que yo no necesitaba nada, le dije que por favor me mandara una ecografía para que miraran internamente cómo estaba yo y no me quiso mandar absolutamente nada, o sea, como si él no quisiera que en la historia quedara todo lo que yo le estaba refiriendo cuando la obligación de un médico, de un especialista es registrar en la historia, registrar todo lo que el paciente le refiere si siente dolor, le dije que no podía dormir, que me sentía muy mal tanto física como psicológicamente porque había quedado un trauma de todo lo que yo había vivido allá, yo ya había padecido una depresión posparto anterior y había padecido depresión durante toda la gestación y pues ahí están la historia clínica, ellos lo saben que yo padecí durante todo el embarazo de depresión y colocó al contrario de todo lo que yo le referí, de lo que me dolía, de lo que me alteraba, de mis preocupaciones, de mis problemas de salud, de todo, colocó al contrario, el paciente refiere estar muy bien, paciente refiere dormir muy bien, paciente refiere ser muy feliz y ser amada por su familia, no refiere ninguna depresión, eso fue lo que colocó y eso fue lo que quedó en la historia y no me mandó absolutamente ni siquiera un analgésico, un antiinflamatorio, una ecografía para saber cómo estaba, fue una consulta de cinco minutos en la que lo único que hizo fue oprimirme durísimo el abdomen y él se dio cuenta que yo me quejé de dolor, yo le referí todo lo que sentía, varias oportunidades delante del auxiliar de enfermería con la que lo estaba asistiendo a él y no me puso a cuidado en absolutamente nada, sino que por el contrario escribió eso en la historia. Entonces continúa la inteligencia médica fuera de todo lo que pasó, de lo que hicieron conmigo, de cómo me dejaron de mal de salud porque yo no me siento absolutamente capaz ni siquiera de levantarme sola para ir al baño y ahora entonces me atienden de esta manera cuando los especialistas, o sea me tengo una orden por urología que no voy a cumplir porque sé que el urologo también es del hospital y me va a decir lo mismo y va a hacer lo mismo conmigo. Entonces que me toca sacar mis citas médicas por mi EPS, hacer todo el procedimiento con un médico general y que él me dé las órdenes para que yo pueda asistir por mi EPS a los especialistas y ellos me manden lo que realmente necesito porque por parte del oro no he tenido sino una mala atención y negligencia por parte de los médicos. En la historia clínica no he observado bien, pero lo único que dice es que él me lo manifestó personalmente que lo que tenía que hacer era cumplir con mi cita de psiquiatría y de psicología, pero no he mirado bien la historia si él registró eso o si tampoco o si también lo omitió. Y él lo que hizo fue mirar en la historia del oro el resultado de la patología del útero, que como había salido de la patología del útero fue lo único que colocó ahí en la parte de la evolución nada más. ¿Y el hospital en estos momentos le ha dado algún comunicado o le ha hecho saber alguna respuesta? No señora, ellos no se han manifestado para nada, lo único fueron las indicaciones que me dieron de que tenía que asistir por especialista en urología, en ginecología, en pediatría para la bebé y pues así lo estaba haciendo, pero como veo la negligencia médica no puedo seguir colocando mi salud y la de mi bebé en manos de personas tan negligentes como lo son ellos porque nuevamente volví a confiar después de que pasó todo esto, de lo de mi cesárea de la perforación de la vejiga, de que me sacaron la matriz, de todo lo que hicieron del código rojo que yo presenté y vuelvo a confiar en ellos y asisto a mi cita de control y el doctor Humberto Archila me sale con esto, que ante un Dios fue así y hay un atestigo que es la auxiliar de enfermería que estaba con él, que escuchó todo lo que yo le refería al médico, yo fui acompañada de mi mamá pero ella no entró, ella se quedó con la bebé afuera y yo entré como paciente sola, entonces pues él no dejó constancia absolutamente de nada de lo que yo le referí, por el contrario, dijo todo lo contrario, que yo estaba muy bien de salud y que yo no necesitaba nada más Yo me llamo Víctor Julio Romero Cruz, el papá de Diana Carolina Romero Serling yo es para pedirle a toda la unión pública, a personería, procuraduría, personería y a los derechos humanos que nos ayuden con un abogado bueno para demandar este hospital para que pague los daños y perjuicios del mal que le hicieron porque esta muchacha queda mal de por vida y va a ser mucho tiempo el que va a retardar la mejoría y que se ha castigado y sancionado a esa doctora porque como lo dije en lo anterior es una practicante o estaba borracha o estaba drogada porque lo que hizo no tiene nombre de lo que pasó con mi hija Diana Carolina Romero le pido a la opinión pública que nos colabore y que nos ayude porque esto lo vamos a demandar penalmente para que el hospital pague los daños y perjuicios de lo que hizo porque hasta este momento no han querido responder por nada, ni dialogar, ni reportarse ni siquiera mandar un médico o una enfermera aquí a la casa donde ya está botada en una cama para que se den de cuenta como está, la botaron como un perro hacia la calle sin ni una ambulancia, sin un médico, sin que la acompañara a la casa y porque ya ellos sabían, porque yo ya había hablado en tres oportunidades les había hecho el reclamo el día anterior de la salida y ellos no tenían por qué haberle dado salida así como se encontraba tenían que haberla dejado allá cuando hubiera sido otros 15 días mientras se mejoraba esta es la obra que está botada en una cama y no ha tenido recuperación día por día está antes en peor